Y si vieran, como extraño a mi México lindo Pido permiso señores, para darles por menores En donde fui creado yo En medio de algodonales, duraznos y manzanales Pero ese tiempo pasó Vino el sueño americano, me crucé por el río Bravo Veinticinco años viví Trabajando con mis manos, porque tenía diez hermanos Pensando en ello sufrí Soy nacido en casas grandes Tengo a mi padre querido Mi madre no vive sola Ella es una gran señora Aquí se encuentra conmigo Soy un hombre muy sincero Por las mujeres me muero Siempre digo la verdad Por Dios yo he sobrevivido México yo no te olvido Pronto voy a regresar Cuando recuerdo mi tierra Y ando solo en el camino Me dan ganas de llorar Pues recuerdo a mis amigos Los llevo siempre en el alma Nunca los voy a olvidar Ahora yo canto canciones Le canto al pueblo querido México yo no te olvido Con los pies sobre la tierra Siempre te llevo conmigo Música Subtitulado por Jnkoil